Esta muestra realmente ha sido interesante en el sentido de que ha podido ampliar un poco el público, el alcance público que tiene nuestro museo. Mucha gente que ha venido a visitar esta muestra no necesariamente está vinculada al arte y nos ha dado una pauta de la cantidad de mujeres de distintas edades que practican este deporte. Y particularmente la muestra refiere a la obra de 78 fotógrafas de 76 equipos diferentes de fútbol de 10 países iberoamericanos. ¿Con qué se puede encontrar la gente que venga a esta muestra? Es muy interesante y en relación al nombre de la muestra, cuerpas reales, hinchas reales, es muy interesante porque acá se puede ver realmente la dimensión de la diversidad de fisonomías y corporalidades de estas hinchas que siguen al fútbol, que las hay de todas las edades, de todas las condiciones socioculturales y es una muestra que no está fijada en los parámetros o estereotipos de lo que es la imagen de una mujer. La muestra cuerpas reales, hinchas reales, se puede visitar hasta el 24 de julio, de martes a domingos y feriados, en el horario de 10 a 19. La entrada tiene un costo de 250 pesos, excepto los miércoles que como te decía es gratis y las entradas se adquieren en autoentrada.com.